¡Feliz Navidad a todos! ¡Nadavía no acabo de acomodar sus caras! ¿Por qué nos da el Q? Si yo soy el que da el Q. Tú ni sabes nada. Todavía no empiezo a grabar, Javier. No mames, falta mucho. Hay una teoría de que acaban de descubrir que los amigos que compran en Alibaba vienen con... Perdón, sí, en Aliexpress. Es de Alibaba. Alibaxpress. Alibaxpress. El punto es de que aparentemente vienen con el sello de... de Latamel, güey. O sea... ¿No saben por qué? El sello de Latamel, Latamel es el que importa Nintendo a México. Sí. Pero ¿por qué la versión china que te compraste viene con el sello de Latamel? Vaya, vaya, te acompaña. A ver, o sea, como... Pues es que a lo mejor ya le falsificaron hasta el cartón, ¿sabes? A lo mejor no es un sello oficial. No se ponen a ver como de... Ay, güey, este sí. O sea, tal vez Latamel es el que lo estaba vendiendo barato desde allá, güey. No sé. O sea, sí estoy como... intrigado de cómo está funcionando este pedo. Sí. Porque ahorita las aduanas es un desmadre. El mundo donde antes comprábamos fuera de Amazon y todo estaba bonito y importaba rápido se acabó, güey. O sea, he visto gente que le piden un agente aduanal por importar figuras de anime, güey. ¿Una qué? Un agente aduanal. Olo. O sea, ya para pagar tus impuestos. Olo. Ya todo está... Ya está horrible. O sea, ya es de adultos comprar plástico. Bueno, sí. Amazon no. Antes solo se tardaba, ¿no? Amazon todavía sigue siendo chido en... No sé cómo le hace Amazon, pero... Ya no es chido. Dice David que no es chido. ¿Qué pasó, David? Amazon México, por lo menos. O sea... Amazon México no es chido. Yo que tengo el... Uso Mercado Libre y Amazon. Hay veces que Mercado Libre te dicen... ¿Dónde estás? Te lo llevo. Ah, no, pues ando en unos tacos acá por Tlanepantla. Ahí te veo reír. Ahí te veo reír. Te llevo tus cigarras. Y Amazon me dice... Ay, no. En una semana. Sí, mira. Lo voy a tener guardado aquí en una... En una bodega en Ecatepec. Pero te lo llevo el viernes, ¿no? Domingo. Domingo, domingo. Porque el viernes tengo una peda. Domingo a la hora que nadie va a estar en tu casa. Ajá, sí, sí. Nadie lo va a recibir. No, domingo... Lo que me pasa muchas veces es domingo y bien pinche temprano para que no me oigas. Ah, también. Para que no puedas dormir, culero. Ah, ¿querías descansar? Pues no, güey. Amazon Japón también es un amor. Se lo pides y también en máximo una semana ya está en tu casita y con el embalaje más premium del planeta. Claro. No, y yo sí abogo porque este regalo de Navidad fue pedido el 21 y llegó el 22. Pero, ¿por qué tienes otro Switch? ¿Por qué qué? ¿Quién? No, no tú, el otro. ¿Por qué tienes otro Switch? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste a tu anterior Switch? Me dormí sobre él, pero... No, está completamente funcional, nada más tiene unos pixeles muertos. Pero, aparte, como ya va a salir Switch 2, decidí que quiera. Como ya va a salir Switch 2. Y ya lo dijo y esto oficialmente es un... ¡Feliz Navidad! Ahora sí, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo les fue? Miren, a mí, Santa, me trajo este chuletón que me pude haber traído desde allá, pero por cuestiones de logística que no pienso repetir. No cabía y no, este... No fui además. No fui. No fui. Estaba difícil encontrarlo porque era como raro, ¿no? Yo de las cosas que sí me faltaron hacer allá fue atascarme más en cuanto a tecnología y a Kihabara. O sea, yo lo que... Yo lo que entendí ya muy tarde es de que sí pude haber ido como por más temas de tecnología. O sea, este EMA, que creo que se compró unos discos duros de un Tera, también hay microSD de un Tera. ¿Sabes lo que haría un Nintendo Switch con una microSD de un Tera? Ya le puedes clavar todo pinche Metal Gear Collection sin broncas. Ya ninguna pendeja de... ¡Ah, yo ya no puede cagar el Xenoblade! ¿No quieres borrar el Xenoblade 2? Ajá, sí. No, pues, este... La memoria que tiene mi Switch de toda la vida creo que es de 120 GB. Y sí he tenido que ir borrándole cosas. Sí. Yo con... Yo con un Tera de Xbox he sido muy feliz. También... No, el Play con sus 500 GB se me chinga a veces. Ajá, mi Play sí tiene un Tera y ya de repente sí lloro. ¿Quieres instalar God of War? Ajá, es que ya la instalada de Fortnite, este... Warzone, este... Creo que también este... Creo que también en The Last of Us 2 y este... The Last of Us 2 es la versión. Y Death Stranding fueron unas pinches de... Death Stranding. No, a mí lo que me pasó fue que... Me pasó con dos juegos Horizon y God of War. Jugué el 2 de cada uno y empecé a jugar los controles y dije algo está raro con los controles. Este creo que no era lo que yo tenía ni en el anterior con el 1. Entonces, con Horizon hubo mucho pedo porque cuando... porque como traía... Creo que estaba instalado o no sé pero lo puse y puse ok, estos son los controles va, lo configuro y ya, ya me siento en casa. Pero God of War pues hizo lo que dije o sea, instaló el 2 y me dijo ¡Uy! Ya no hay espacio no quieres borrar el 1 y dije ¡Ah, pues sí! Y luego fue con... ¡Lleva la verga! Y tuve que instalar el 1 en los controles y ya dije ¡Ah, ya me siento en casa! Es que no acordaba güey, no acordaba porque yo sabía que yo me pegaba con los pinches gatillos esto está bien raro Así es como se... Es la experiencia de God of War Es una estupidez, cabrón. Yo me tengo que acostumbrar o sea, yo supe de gente con Zelda que no se acostumbraba a que el botón de correr y el de brincar no es tan cómodo como de apretar juntos yo me tuve que adaptar yo prefiero eso que... Yo... Yo... Pero sí también también fui ¡Ah, no! Ahí intenté ir a ver a verlo de igual para ver también qué botón estrella pero sí el Nintendo Switch me mandó un ¡Uy! Hay una actualización de un chingo de gigas! Y dije ¡Ah! Me voy a acostumbrar los nuevos botones al diablo Sí, sí, sí Me encanta que ni siquiera contemplo el... ¿Y qué tal si vuelvo a experimentar? ¿Cuál es el que me gusta? No, no, ya cuando vi un chingo de gigas dije ¡Ah, ya quiero jugar Tiersor! Déjenme en paz Oigan, oye Oye, este... ¿Qué crees? Ya... Ya está... ¡Acabe Pluto! ¿Va? ¿Va? ¿Y qué... ¿Qué pedo, cabrón? O sea, el último... Yo voy en el capítulo 3 Sí, sí, sí Yo creo que voy más o menos en eso en el manga en el capítulo 3 Sí, o sea, el último capítulo terminas chorreando y con problemas existenciales de qué está pasando con esta serie es una joya la verdad La había recomendado David hace mucho Yo se las vuelvo a recomendar amigos de Se me va una idea Está muy muy cabrón Creo que en historia y en todo lo que te habla de las máquinas y eso te quedas La animación Yo quería ver al pequeño robot que vuela y le hace ¡Woohoo! Tiene verdad a tus amigos Sí Ojalá Qué pedo con esto Los pedos de Medio Oriente que son como ¡No mames, qué pedo, güey! Inrelevantes ahorita y esa madre O sea, Pluto en general es una reimaginación de... De Astro Boy De Astro Boy por parte de Tezuka Entonces, este... Aquí tengo mi manga ¿Se me entiende? Vieron de Naoki y Urasawa El tomo 6 Ahí está el doctor de... De Astro Boy Pero en Señor En Señor Pero ese es lindo Ese todavía en su versión más ruda es como de ¡Oye, Astro Boy estás bien! Y el otro es... Su papá siempre es como de ahí Le pasé a Javi hace poquito un como Lego de Astro Boy Hijo de su madre precioso que está así en la Astro Boy acostadito con las máquinas El Japón no nos quiere dejar y ir ¿No? No, no, no Yo lo que digo es ¿Por qué entonces me regresaste a mi casa? Debiste haberme, no sé pagado por estar ahí Para ser justos Japón nos intentó agarrar de las piernas cuando el avión decía ¡Uy! No nos podemos ir por el viento huracanado No, pues de modo Yo creo que me bajas Gorras Gorras ¿Tienes lugar en tu Airbnb? Es que no nos vamos ¿Como para cuántos? No, pues para ocho los ocho que viste todas que siempre no que ahí vamos Y Gorras cargando toda la basura que dejamos ¡Qué bueno puñetas! También les quería presumir que me compré Internet me vendió unos Joy-Cons con la promesa de que son los Joy-Cons definitivos la promesa de los Joy-Cons definitivos Todavía está en periodo de prueba Son de la máquina Nixie ¿Qué es un Joy-Cons definido? ¡Ah! Sí, los he visto Hay unos que son en forma del control de Gamecube pero yo quise este porque es de Switch ¿No? Lo voy a jugar en el Switch que sea de Switch Este es un trollito pero son en realidad también Joy-Cons Ok Yo sí los he ocupado porque mis únicos Joy-Cons de la vida pues ya no funcionan desde hace mucho entonces yo ya no tenía ese placer de ir a jugar al baño Tampoco pudiste comprarlos allá en Big Big Cámara Es que este estos son los que quería comprar yo y estos son gringos Ah, ok Este Joy-Cons Joy-Cons yo dije ya no o sea los que traen el este El Nintendo Y no pienso usarlos tanto la verdad porque son una mamada Nintendo tus pinches Joy-Cons Es lo que yo así me sentía yo desde que salieron esas chingadas Entonces pues voy a ver si este si pues tanto les digo están en periodo de prueba ya les estaré diciendo si funcionan y así se ven montados en el Twitch O sea ya parece un Steam Deck Oh eso sí parece ya está más pro Se le cambian los el colorcito de los foquitos estos pero yo se los dejé en modo gay que es de colores Modo gay vas a estrenar los nuevos Joy-Cons y tu nuevo Switch OLED ahí dice Pikmin 3 Pikmin 2 el poderosísimo Pikmin 2 que por cierto me encanta como empezó diciendo compré los normales porque es un Nintendo Switch y no voy a andar jugando cosas de Gamecube cortea que es lo que estás probando un juego de Gamecube un juego de Gamecube si es cierto no tiene sentido este y mira así queda el perrito el perrito es una placa ahí rara wow what the fuck is that shit pues ahora vamos a estar también con esta madre también estoy ah la que se pone en medio o sea también tiene los sensores y todo esto vibra no creo que tenga eso verdad tiene sensores de movimiento por eso me llamaron la atención porque vibra y les puedes calibrar la vibración acá atrás tiene botones tiene guay güey 10 caballos de fuerza bueno 10 niveles de vibración para más este botón que según esto es como programable pero todavía no me meto en eso Javi y vayas a jugar es más con ese botón de que si haces una acción mucho puedes ponerle que ese botón haga una combinación de botones o la acción de un solo botón todavía no pruebo eso pero es la promesa con ese puedes ponérselo a Steve para que vaya sacando sus sus bloquecitos güey ¿cuál es tu otro juego? ¿el que Zenran? Zenran no, no, no Zenran está pensado para un Joy-Con normal no, pues ese tiene más vibraciones güey habría que probarlo güey güey hay que hacer un video así llevando llevando al límite el Nixie sí o sea ¿cuál 1, 2, 3 switch con cuál se siente más real con cuál juego se siente más rico el Nixie el 1, 2, 1 el 1, 2, 2, 2, 1 el 2, 2, 2, 1 el chuchuá 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 no mames güey el Zenran Kagura con ese güey es una gran prueba y ojalá y ojalá ese es un TikTok esperando suceder y un video esperando suceder veremos también que principalmente que el drift no pase que eso yo creo que es la la principal cosa claro este porque mi pro control hasta eso ha aguantado bien el paso del tiempo el de Splatoon yo creo que el pro yo creo que el pro controller ha sido un control muy infravalorado de esta generación siendo que la gente este como que no es como que simplemente lo da por sentado pero creo que quitan o sea el pedo yo creo que es que trae como el bagaje de que es el hermano mayor de los Joy-Con y los Joy-Con son muy malos en general o sea tienen mucha tienen demasiada tecnología y tienen un problema muy básico que es el el rifteo y son muy frágiles y son muy muy frágiles sobre todo alguien que juega duro como yo pero por eso me dio miedo seguir con Celeste así con todas sus reglas porque ya en los últimos hasta donde les digo que yo llegué legal ya ya estaba haciendo una presión horrible en mi control no te voy a seguir diciendo esto no esto ya está terrible no pero la verdad yo siento que el Pro Controller es un control muy robusto muy 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 sólido este no he tenido el placer de jugar con uno de Xbox y David este tiene más este experiencia con el de Xbox el control que es muy bueno también ese es un gran control y fíjate que el DualSense también ¿sabes lo que hace más grande al control de Xbox? ¿qué? ¿las pilas? sí no el mío el mío el Series X ya no tiene pilas el Series X ya no tiene pilas el que tú traes no es Series X David es este no es Xbox Juan ¿no? o sea te permite ponerle un cargador y qué tal que no tiene si sirve ya te pone estas pilas el Xbox te permite hacer dos cosas no es como el Play que nada más te rige a tu pila pero ¿qué tal que se descompone tu pila? ¿qué tal que explota? y ya no puedes jugar por lo menos el cable es el de como cargador ¿no? sí eso es para cargar no sé yo lo compré para jugar en PC y pues nada más pasó eso en pandemia de hecho podrías este de hecho pues nada más conectarle un cable USB y sin pilas y ya puedes jugar claro eso sí para alambrico sí sin pedo alambrico ajá exacto como un como en el 2003 güey qué padre pero lo que le decíamos en el show pasado ahí luego nos tienes a todos de pendejos ahí yo ocho personas y ay es que no se no se sincroniza mi control inalámbrico a ver no tienes un cable no hay pedos necesitas un cable para sincronizar tu chingadera claro pero solo es un segundo güey si quieres pero necesitas encontrar el cable esa es la verdadera bronca como no las ocupas regularmente es como ¿dónde está ese cable? nos pasó una vez que llegaron a jugar play que era como de no se sincroniza el control porque ese cable le da roña al control del playstation necesita otro cable no uno licenciado otro cable en contra pusimos otro cable ya lo sincronizó y pudimos jugar pero antes de eso tuvimos que testear si es la pila si es el control si es la luz si chafeo la entrada del play uno nunca se imagina que nada más le está dando roña el cable y que quiere otro que no se enamoró ya así me pasó más o menos cuando de pronto o sea es una voy a actualizar tu control yo al rato y el no que tal si lo hago ahorita que tal y ya como que no te deja conectar el control a menos que se actualice y el pedo pues se supone que las bondades del cable tipo C es que puede pasar energía información todo o sea es como el super cable entonces lo conecté a uno que traía como ahí colgando y no lo reconocía wey y yo de la chinga que pedo conecta y nada ni madres no pues era porque era un cable tipo C chafita que me dieron con una base para poder conectar mi control entonces tuve que buscar uno que estuviera licenciado por cierto que era de Nintendo para poder ese conectarlo a mi play y que el play dijera ah si ya encontré el control ya puedes jugar y yo wey que te pudiste haber actualizado es un pinche control wey si 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 de la que tanta mamada wey o sea que que le metieron pues ve también este pinche control trae un manual un manualote un manual de que no hacer wow esto no lo sé es en español porque es como un póster de la playboy se expande what the fuck y pues todavía no lo leo es de quien lo hable bueno para pasar la norma necesitas traer siempre tu tu manual eso es como de a huevos el ojo es medio pendejo a mi me tocó una vez certificar un botón ya como saca un manual manual para que wey es un botón lo conectas y lo presionas si o sea es el manual wey yo de hola bienvenido a tu manual solo lo presionas el botón es como conéctalo de 120 volts conéctalo pero tienes que poner estas claras normas que la gente es como de este producto no se tiene que usar cerca de no se que este producto no lo puedo usar ni este producto no te lo metas en la boca este producto o sea si wey ya se porque la gente necesita que te lo especifican porque el día que algo pase me van a demandar y me dicen es que esas cosas las piden por algo seguramente ya pasó que alguien lo quiso usar para otra cosa en serio seguro lo van a demandar oye tu manual no decía que no podía este tener sexo con tu producto exacto se me chingó mi pen entonces este tu culpa wow que horror saben que esta vez estuvo culero que la restaurante que ya despidieron a Jonathan Mayer a Jonathan Mayer si wow fíjate que me estuve viendo en EGN como las cosas más decepcionantes del año y me encantó como uno era el MSU o sea de plan o sea en una película era como el MSU el MSU no pudo ser salvado ni por Guardianes de la Galaxia 3 ni por Loki de segunda temporada eso no bastó para salvarlo no no sin ver las Marvel wow eso es que estoy esperando a que salga si ya espero que salga en Disney Plus es la primera película de Marvel que no veo en el cine he visto todas menos esas y no fue en mala onda fue porque nuestras fechas no ahora si cuando regresara como hay una función a las 2 de la tarde pinches ovarios así todos estúpidos que es normal ya llevaba un mesal afuera pero pues también era como de no yo quería ver la de Napoleón y la de los juegos de alambre las dos pinches películas duran 3 horas nada más se haga funciones a las 10 de la noche y yo con mi jet lag es cosa no chinga tu madre yo vi Napoleón y me gustó y quien va a ver este Aquaman ya la vio ya la viste ya la vi ya la vi yo la dije a lag yo la dije a lag estoy seguro que por lo menos Javi se iba a ver a Cuamón ya la vi ya y sabes que no solo eso no te quieres no solo eso la vi en la sala VIP solo solo pero ve wey nada más chicos para que vean las ventajas de ser club cinépolis este fui me pedí mis baguettes me refresco mi combo me salió la cuenta en 29 pesos de tantos pinches puntos que tenía wey ay yo también ya los redimí porque ya ya van a ya se se expiran entonces dije bueno voy a ir y de pronto que se les ocurre subir la fecha y es que para mi fue un evento importante porque el DSU empezó en el 2013 wey y se muere en el 2023 en 10 años 10 años el tiempo que le tomó a Marvel sacar Endgame fue este fue este nacimiento tortuoso y por fin una muerte piadosa del del universo pero lo mismo wey fueron 10 años que tuvo cosas muy buenas o sea Man of Steel si era todavía de función de medianoche Batman v Superman la vimos dos veces una la vi con Mario Crudo te voy a dar yo no era ustedes eran los que se estaban muriendo bueno vamos a llevar a nuestro tío borracho antes de hablar de a Coman yo creo que es un buen momento con ropa de su hermano menor lleva tu homo favorito al cine que películas se sacan así como ahorita se estaba aventando David cuáles creen que se fueron las chidas del DSU Batman v Superman sé que tiene pegos pero yo la recuerdo con cariño a mi también me gustó fue divertida va la mujer maravilla la uno la mujer maravilla a vos no la mujer maravilla Aquaman 2 está chido es la que yo vi es la que yo vi ese es Aquaman 2 no es Aquaman 3 no no es Aquaman 2 Aquaman 2 entonces Aquaman 1 nos encantó eso es que para mi Aquaman 1 era Justice League Flash 2 estaba bien cool Flash 2 me estaba bien pero la verga en su momento dijimos que Flash no estaba tan mala y a la fecha creo que lo sostengo o sea hicieron cosas todavía peores no la volví a ver pero ahí está no güey no yo yo definitivamente Flash me arrepentí güey o sea así como te sentiste cuando fuiste a ver Venom Let's Be Carnage así me saltí es que la frase David oigan como se hacen para desver a ver vamos vamos a ver vamos a hacer nuestro improvisado tier list tier list sí vamos a ver Men of Steel donde es una no 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 sabes qué le voy a dar una es que no nunca tuvo una película iba a salir una que por cierto vamos a dejar de claro que The Batman y Joker esto es esto es otro este es DC haciendo las cosas bien Suicide Squad entra también pero no aquí tengo aquí tengo una lista entonces yo les voy a decir va 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 pero pero qué es lo más alto este como es improvisado puede ser bien bien mal leyenda como en los leyenda leyenda ya sé leyenda bien normal y culera ok si ese es el caso me voy a atrever a decir que Man of Steel es leyenda porque era la expectativa de así va a ser el DCU corta y sabía y sabía todavía las películas de Nolan si justo era como yo me acuerdo cuando lo venía productor ¿no? Christopher Nolan es productor por supuesto que puede salir mal ah no espera déjame ver Zack Snyder pasó dirigida por Zack Snyder producida por Nolan producida por no por Deborah Snyder le mató ah no sé Christopher Nolan ahí está Christopher Nolan ahí está está escondido está escondido porque su nombre era el único que no brillaba en azulito el único güey si estoy viendo ok bueno Batman Batman vs Superman la siguiente saliendo en 2016 voy a ser generoso igual yo creo que también si te la pasas bien viéndola y ahora y es un poco como una un adelanto de lo que va a pasar en el futuro ajá no entonces ok buena tenemos un tenemos frases tenemos frases que se quedaron como do you believe o este ¡MUITO! todas son gritadas de Batman es una escena donde Batman va este a rescatar a Marta y las mamacitas que matan las referencias a a los cómics estos de The Dark Knight este The Dark Knight Return sí con The Dark Knight Return cuando cuando Superman voltea a ver a Lois le dices que tú eres mi moto güey y se la hace y ya está y ya está y ya está y ya está siempre lo llevo ok buena y luego Superman es buena y luego mataron a Jimmy Austin buena ¿algo más que quieran decir de la de mi Superman? este pues mucho potencial insisto que a quien fuere me encanta que está el super genio la ley una guerrera experimentada y dicen güey ¿qué tal si tú agarras la lanza que está hecha con el material y el que te mata y tú se lo clavas a ese güey aquí no hay nadie es como Batman no sé por qué tal si lo hace Diana claro ¿cómo crees? es una mujer wow estoy hablando chino papito wow no obviamente obviamente no pero qué pésimo plan la mujer maravilla la mujer maravilla debió haber matado a Doomsday y Batman no hizo nada en esa última pelea Batman nada más andaba como esquivando así de wow wow ¿qué haces cuando hay un dios peleando y tú solo eres pero bien huevudo dijo yo voy a madrear a Superman sin ningún pedo chavos oye ¿tú sabes? porque tenía un plan el otro ese señor ¿saben cuál es el mejor Batman v Superman? ¿cuál? la mejor versión Godzilla contra King Kong hace todo lo que hace Batman v Superman pero mejor hasta pone un MecaGodzilla ahí valiendo madre MecaGodzilla MecaGodzilla es Doomsday güey y así güey así es como lo vio siguiente película que salió también en ese año unos meses después Suicide Squad de David Iyer basura antes muerto que volverla a ver perdón a mí me gustó pero es que tiene momentos o sea también no se me hace tan mala pero ah Jared Leto le hace tanto daño a esa película y también la cara de Levin también le hace tanto daño a la película sí güey lo mejor que de ahí salió es la Harley Quinn de esta Marlon Bobby de hecho ella solita acarrea toda la película este Will Smith la verdad creo que hubo más violencia a los Óscares en esta película definitivamente pues sí ¿de dónde estaba ese cachetado contra cualquier creo que me están dando flashbacks flashbacks de Vietnam güey se acuerdan del cocodrilo güey de Killer Croc güey que era como todo el juego así y que de hecho al final como que todo su deal de hacer parte del Suicide Squad es que le ponen un estereo bien estereotípico a ver sí ah no porque la había desbloqueado que de hecho le hacen una parodia en Lego Batman cuando sale Killer Croc pone una bomba y dice hice algo porque es todo lo que hace en la película Killer Croc en esta él pone una bomba y se acuerdan a esta enchantress así bailando así cara de oye entonces hasta que normal no mala güey culera esta es la que pone el tono de muchas películas de DC o sea esta es la sabes también que le afectó mucho y porque a mí no me molestó tanto porque el trailer estaba bueno pero es que ahí es donde empezaba la pinche modita pedorra de hacer buenos trailers o sea había un editor cabrón de video que le dio no hace un trailer hijo voy a hacer la joya más grande del mundo la película que estaba en las que salían jamás salían en la película no que por desgracia la compañía que editó el corte final es la misma compañía que hizo el trailer era una compañía que se dedicaba de se dedicaba a hacer nada más trailers se les ha hecho el trailer dijeron esta película es un desmadre ustedes creen poder hacerlo y el güey como de creo no sé nunca ha hecho esto con su premiere todo craqueada todo asustado como que no puedo como que no puedo usar todo en Rhapsody en toda la película bueno entonces colera y luego sigue que también hay como una versión como del director de Suicide Squad pero que no no la sacaron sí hay sí existe no la sacaron no sé según yo yo lo vi en un Blu-ray pero tal vez igual estoy no según yo no la sacaron oficial pero y que es el mame de que si ya con Zack Snyder que saquen la versión que supone que es la chida que porque tiene todas las escenas del Joker que básicamente es como de Jared Leto siempre dijo no fue mala actuación yo lo hice muy chingón pero me recortaron eso me caga wey como me caga ese wey así lo de no 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 Morbius también en la versión del director buenísima sí mira pues estará cool y todo pero ganó hay algo que recordar de Suicide Squad ganó un Oscar ganó un Oscar de mejor maquillaje en el 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 y es la única película del DC EU que ganó un Oscar que horror wey no mames eso y darle un Oscar a Matthew McConaughey es lo peor que ha hecho los dos ven a flectir un Oscar de mejor director no mames ya desvivan a los Oscars ya ya duerman ya duerman a los Oscars muy bien un año después sale Wonder Woman ok leyenda posiblemente es de mi favorita es mi favorita de todo el no hay mucho de que hablar la verdad y no necesitó mamar de ningún otro superhéroe para que estuviera chida es cierto es más esa fue la razón por la que en todas las demás películas había cameos de Wonder Woman yo todavía quiero ser parte del DC yo la única conexión o como la quisieron conectar con el DC es que parece ser que Wonder Woman le está contando la historia a Bruce Wayne o algo así más o menos al final sí cierto eso es lo único o sea que si hay un pequeño cameo de Batman en la película antes de que de ahí unos meses después de noviembre de 2017 vino la liga de la justicia pero la versión la versión basura la versión basura esa sí le voy a dar mala mala híjole Josh Whedon oye pero este este mala yo no sé porque no me molesto tanto tiene algunas escenas muy padres como cuando cuando Superman ve a Flash corriendo ok y ya vamos bien vergas tu peli es decir si pudiera hacer un loop de 10 horas de esta escena estaría genial estaría genial es que mira te voy a decir que la liga de la justicia porque por desgracia ya no podemos ponerle como no le puedo perdonar como Batman v Superman estuvo muy apresurada cuando Marvel todavía hacía bien las cosas pues te fueron preparando a lo largo de varias películas para el momento de soltar Avengers esta película nada más tenía Man of Steel Batman v Superman y Wonder Woman Wonder Woman sacaban y no usan ninguno de esos personajes ahí es donde bien exacto hay uno de los problemas que debo decirles es un reto muy fuerte es que la película tiene la audacia de creer que te puede presentar tres personajes principales contar su historia contar su historia güey que te importe y aparte contarte el arco yo creo que si esta película hubiera salido después de haber conocido a Flash y a Aquaman y que esta película el personaje eje haya sido este Cyborg habría sido excelente pero el pedo es que tienes que conocer a muchos personajes entender como la dinámica entre todos y no se siente tan orgánico como Avengers que justamente era como lo padre era verlos interactuar más que es que una cosa es ya los conoces pero también lo padre es ver como interactúan entre ellos por ejemplo y si había como dos tres momentos así pero no no se siente también el problema es que como también el director cambió por los personales este pues si se siente muchos momentos escenas muy raras como que tiene un tono serio de pronto Batman se echa un chiste que es joder esta no es tu personalidad que está pasando y chistes muy estúpidos que dices que pedo con esto entonces si la verdad ah culera yo creo que podría ser pero el pedo es que existe el corte de Snyder y entonces ahorita vamos nada más no claro pero me refiero que ya sé ya sé el potencial que tenía la película y ya sé otro tono de la película entonces en ese sentido sí le voy a dar mala a la liga de la justicia porque fue la última fue cuando todavía querían como seguir a Marvel ya después de este fracaso fue como normal o basura basura en verdad es basura de ahí un año después se tomaron un año para sacar Aquaman 2 según Aquaman 1 no es leyenda pero es buena muy buena está divertida seguro es que solamente van dos películas de Aquaman es que ese es el pedo güey 10 años en 10 años tuvimos 3 películas de Iron Man 20 y otras 5 donde él aparece y él es el personaje principal aquí en 10 años no pudieron ni hacer una trilogía y no pudieron tiene dos películas güey así o sea de plano y no es porque no tuvieran ganas de hacer más definitivamente o sea sí está gacho a ver sigamos sigamos luego unos meses después en el 2019 en abril del 2019 salió Shazam ah buena yo si la pondría viviéndome travieso la pondría en leyenda es que sí a mí me gustó Shazam Shazam se ha visto muy honesta muy divertida güey muy divertida Marvel yo creo que esa fue la primera película que dije Marvel no ha hecho nada como esto porque si se decían ah bueno se parece un poquito a los guardianes toda la onda de la liga pues es básicamente los Avengers siempre había un comparativo pero siento que con Shazam era como de sí es la primera vez que está este concepto y todos los actores lo hacen bien yo creo que sí yo también me pondría en leyenda no mames está bien cabrón lo que llevamos a mí se me hace que fueron 10 años entre Batman el Man of Steel y Shazam pero pues no no su fase 1 todavía sí nunca pasaron de la fase 1 se quedaron ahí nunca pasaron de la fase 1 de ahí un año después y antes de que empezara el caos de la pandemia salió la legendaria película que seguro no recuerdan Beards of Prey yo sí la recuerdo yo sí la recuerdo a mí también yo la pondría en buena yo la pondría en buena es buena no es leyenda pero todo el cast me gustó y esta Ramona Flowers me encanta su personaje que todo el tiempo quiere platicar su historia tragica entonces cállate eso está padre es buena es buena pero como que ya era cuando tenían esos backlash como de la gente que estaba eso es wow güey no voy a ver una película está chida güey está divertida estaba divertida estaba traviesona traviesona de ahí unos meses no sí unos meses después sí unos meses en diciembre del 25 de diciembre 25 justamente justamente este día hoy este día hace cuatro años tres años tres años 2020 tres años hace tres años en el 2020 salió Wonder Woman 1980 gato madre es la primera vez que literal estaba viendo una película por primera vez de superhéroes y no aguanté verla güey estaba en HBO Max y dije sí no yo la renté yo la renté y la vimos en familia con Chabé no acabó la película y todo está qué chica a la verga ¿no? un tubo del culo qué pedo con esa película güey para empezar Galgat dos caballeros del zodiaco o sea lo único lindo y eso lindo es que sale la actriz que era este Wonder Woman se apoderó del cuerpo güey qué pedo todo eso oye pero espérame un segundo entonces en este no aparece el Snyder Cut porque el Snyder Cut salió sí después no salió después no según yo bueno güey ahorita lo estoy viendo ya lo tengo aquí perdón me aculpan me aculpan ajá sí Wonder Woman es un caos qué triste que Pedro Pascal esté metido en esa chingadera pero bueno es cierto es el villano es el malo es el malo güey pero tuve mi cabeza y dijo no te acuerdes no te acuerdes no te acuerdes yo no estuve aquí yo no estuve aquí y además haciendo el peor el peor papel de villano ahí se me hace bien este como inmenso güey su plan de todo es pendejo güey sí está muy porque si se sintió rarísimo había había potencial había potencial y y lo desperdiciaron eso sí sentí culero como la directora que era la directora de la 1 dijeron ah salió mal a 2 ya y no le han vuelto a dar no le han vuelto a dar chamba de nada es como ¿cuánta mierda ha hecho M. Night Shyamalan güey? y tienen la audacia de todo de darle más peles y esa morra nada más la cago una vez denle chance de que se aviente otra ya lo decidimos además seguramente hubo muchas decisiones alternas no nada más la dirección sí como de güey el del bandaloriano va a estar bien más en esta película güey maldita sea y va a salir Sansella entonces le ponemos un traje dorado baja yo tengo mi juguetito que venía en el Burger King de ella está bien feo también horrible a su cara de galga este y ya ahora sí meses después en marzo del 21 salió la legendaria Justice League un año un año encerrados en casa con Susana un año encerrados en casa y dijeron no, pues topa, largosa es una pinche película de cuatro horas y media de cuatro horas dividir en cuatro partes dividir en cuatro partes más cansado a ver yo me la eché en una sentada por supuesto esa madre no tenía para ponerla en pausa no, y además también esa película la vimos en familia fue la época cuando mi hermana y yo crecimos ya hacemos pocas cosas y en bola pero antes de eso sí era como de que íbamos al cine todos o rentábamos películas y las veíamos todos o todos veíamos la academia por ejemplo y comprábamos chicas y comíamos ahí en la cama y cosas de ese tipo y la pandemia de las cosas chidas que regresó fue ese pedo de comprar papitas refresco íbamos a la cama y íbamos a ver una peli y mi papá hace una de esas bolsas industriales como para niños de primaria ah, de las que nos llevó una vez sí, sí, sí y una de esas cada quien pum, pum, pum una bebida y así ya un zeppelin de coca cada quien se van a ahogar a ver chicos creo que está establecido creo que aquí no hay duda esta película es una leyenda claro, tiene ocho horas tiene cuatro horas para enamorarte para desarrollar cosas y desarrollar cosas o sea, en un corte normal no sé si Snyder realmente le hubiera ahogado pero como producto concreto que ya vimos básicamente tiene tres películas en una parte uno y parte dos como Avengers Infinity War y Endgame pero fue como de bueno esto ya ni siquiera es comerciable pues va así en crudo y está bastante bien está muy bien chicos yo ahorita les voy a hacer una pregunta ¿cuál fue su peor cuál fue su for shadowing no cumplido favorito de esta película? Martian Manhunter Jared Leto de regreso como el Joker o Dark Sideway aparte su escena ahí de Jared Leto en esa pequeña escena como el Joker mejoró todo lo de no sé sabes cuánto o sea no sé cuánto tiempo salió la otra película pero en esos cinco minutos fue de uno claro este Joker me hubiera interesado y creo que también en su momento lo dijimos el Snyder Cut es un comercial de cuatro horas de cómo podría ser el universo cinematográfico de DC si se los dejaban este cabrón porque ahí te va diciendo no güey y la siguiente película puede ser esto y el villano grande puede ser este pero también vamos a hablar de un universo no sé qué en una película futura no sé Dark Side se lo puteó los dioses del Olimpo los atlantes los humanos y los linternas verdes güey ¿quieres ver una película de ellos? ¿te acuerdas de hacer una verde que no? ¿no es tu Justice League? le vamos a hacer una película y luego era como de ¿te acuerdas que viste Joe Manglielo como este Deathstroke en Batman v Superman? ajá va a volver güey junto con Mera porque a esta ¿cómo se llama la actriz de Mera? la golpeadora híjole la golpeadora este ay sí sé hasta ¿cómo se llama en la peli roja? esta Amber Heard Amber Heard porque nada le va a pasar malo a ella va a seguir siendo para sostener una película donde ella Jared Leto Batman y justo Deathstroke todos hacen equipo para vencer a Superman ajá nada puede salir mal en este plan nada no mames güey es que feo sí pero bueno eso fue ahí viene este pues una ¿la era oscura? ahí viene no no todavía todavía se pone bien porque unos meses después no tantos sale en el 2020 en agosto del 2021 sale The Suicide Squad de James Bond ¿qué película? sé que algunas personas tú sabes quién eres no les gustó pero wow qué película qué película leyera ¿qué película? desde el inicio la volvería a ver yo ya la veo yo la veo gracias a esa película esa película esa película le dio chamba a ese güey ¿no? ahí ya lo consagró así como ¿sabes qué te queremos chambeando aquí en Warner? ajá es una serie con John Cena ajá y dirigirme todo este lo borramos borrón y cuenta nueva esa película fue la que terminó la que le dieron afianzar sí nada más dijo aguántame vara ya estoy acabando mi pedo ya estoy acabando estamos haciendo trámites del divorcio ya para que andale no tengamos que hablar de Marvel nunca más exacto de ahí pues salió la serie justamente de Peace no sé si la consideramos supongo que sí 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 pero es lo único que salió o sea salió de Suisse Squad y suisse Squad incursionar en series fue nada más Peacemaker solamente salió Peacemaker o sea sí hay muchas series de DC pero ninguna está relacionada con el ajá ya las ya las ya las ya las ya acabaron ya ya Doom Patrol Titans este ah no de las coques quedan Superman Lewis quedan todavía y pero ya va por su última temporada entonces ok y mis aventiones de Superman yo creo que ya James Gunn este dijo mira me borras todo porque no está porque 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 él dijo que pero vamos a subir la barra vamos a subir ok Suisse Squad Peacemaker yo creo que le llena también si no de esa serie de superhéroes que en verdad te emociona y que es algo fresco y algo nuevo Peacemaker es una cosa impresionante es Secret Invasion hecho bien güey es la misma trama de Secret Invasion con buena comedia buena acción este buena historia un personaje todo super serio que ni le sale un personaje que 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 es justamente Peacemaker que te caga en la película así es chido tienes una película dices no es un culero y en la serie es me cae bien güey porque me caes bien mato a su hermano y me caes bien porque bueno también tienes en los post créditos que no llegan a nada que bonito así es cierto ¿verdad? Aquaman salía hola Aquaman 2 esa fue la mejor Aquaman 2 Aquaman 3 es Aquaman 3 de ya y bueno después de unos meses en octubre del 2022 ya ya nos acercamos sale Black Adam wow que tremendo mojón güey lo único bueno es que fui con mis amigos a verla Black Adam me atacó un vago olvídalo no 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 nada nada salió bien de esa película es cierto la del plumazo la del plumazo no mames este hicieron muy pocas cosas en 10 años si no en comparación de todo lo que ha hecho Marvel un balance amigos no se mamen de poquito pero tampoco nos atasquen no sean como DC no sean como Marvel sean pero lo triste es que hicieron pocas cosas pero pues algunas las hicieron con las nadie por lo que estoy viendo no todas ahorita solo tenemos 3 en colero estamos siendo muy benevolentes estamos siendo muy benevolentes está malísima la neta a mi no me molestó a ponerle normal pero 2 le ganan a 1 entonces la vamos a tener en colero mi punto aquí es de que la roca quiso me hubiera molestado de Lenzy eso si es que también tiene cosas buenas el personaje este de Don Espejos está chido es un superior Doctor Strange según yo está cool si está cool pero como que el desarrollo completo o sea como que también se ve mucho a la mano de la roca de que yo no quiero perder porque la película acaba perfecto cuando se va la chingada pero es como no 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 yo quiero en media hora que me revivan y me hagan más poderoso y que ya salve el día y no quiero jugar con el otro Shazam porque está bien teto aquí es aquí es aquí es uno de los pedos que empieza a tener DC y Marvel también tiene el mismo pedo de oye wey como te voy a comprar que dentro de este mundo no alteras a otros superhéroes porque estamos viviendo en un mundo en el que el niño o sea hay merch de Superman o sea hay un chingo así y es como de ah el mundo se estaba acabando por un villano que está directamente relacionado a Shazam pero no va a aparecer Shazam wey porque porque wey no 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 de hecho nada más va a aparecer estos tres wey y es como de wey como porque este es el pedo justo para el que llamarían a este a este personaje en específico y es uno de mis pedos que tengo con Aquaman 2 que es como de ya llegaremos a eso ya llegaremos a eso pero pero justamente si es como de esos momentos donde ya no les comprabas wey era como como es que esto está pasando y en este mismo mundo existe este personaje y esto o sea por ejemplo Beards of Prey claro que puede pasar porque es un pedo como muy chiquito o sea entiendo que Batman no anda el pedo con eso wey pero de pronto vienen y es como de ah si en Suicide Squad una ciudad entera se le está tragando el demonio pero si es cierto la estrella no me voy a acercar gracias que si van a llamar a Super o algo así dicen justo estar como que si en algún momento dicen no madre que pedo con Superman no Superman está haciendo otra cosa ahorita ajá si lo justifica no de que no si como de ah es que están haciendo o no lo no queremos informarlo queremos que lo lidien ustedes ahorita si es un prueba para ver si si funcionan o no si funcionan o es más como de porque el quiere el gobierno ocultarlo entonces llamen la atención de uno de estos y es como ok va supongo pero ya es cuando dicen ah si con Black Adam se soltó el chamuco y nadie va nadie duran si entonces pues acá damos culera entonces la ponemos y después también hay mala ¿no? no 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 nada más normal nada más es una de normal normal sí está bien normal tiene su momento si nos dio una pequeña esperanza de que Henry Cavill iba a regresar como Superman para después decirnos no es cierto el mismo día güey pero tres días después pero Henry drogó a uno igualito a él y él va a ser el nuevo si está igualito si está igualito pero joven después de ahí unos meses después en marzo del 2023 salió ya deseando pues blacado vamos a sacar Shazam Fury of the Gods basura completamente el chiste de la ploma sí me dio risa el chiste de la ploma me mató de risa yo no sé por qué pero me mataba cuando el nocilio esa puta agarra al niño lisiado y dice que es un Gatorade ya Javi ponle ya esto es terrible o ese pedo de ¡ay! ¡una escoba! y que voltean y ¡ah! ¡jájate Rubén no sé! no es que está tontísima está tontísima en la primera los niños eran más niños y daba más risa y porque ahora que son adolescentes dan cringe sí me cagan que sacar el Levi o sea cuando Shazam es adulto está más cringe que cuando el niño se ve más maduro es lo que es lo que la que yo platicamos cuando vimos estas dos películas la una era como de ¡ah! esto es chida pero mi único problema es que porque cuando creces es un grandísimo idiota y cuando es un adolescente es como cool o sea deberían convivir o sea se supone que yo soy tú güey o sea yo soy tu personalidad todos los demás personajes lo hacen excelente su versión adulta es igual su versión de niños o sea tienen esa magia yo la vi en el avión de ese tamaño de respeto le tengo pero me quedaron dudas porque pues también como lo ves en pantalla chiquitita como que hay de ahí hasta no terminas de entender todos los niños cuando Shazamean cambian de actor menos una morra sí porque ya está grande porque ya está grande o sea cuando los niños crezcan o sea están creciendo a su versión adulta a su versión adulta ajá o sea si esta saga de Shazam hubiera llegado hasta el punto en el que el niño se hizo adulto hubieron recasiado al niño posiblemente o sea la idea se supone que no es como que esa sea su versión adulta en los cómics algún día dicen que es su versión como con mayor potencial ajá en realidad todos deberían de cambiar la cosa con Mary Shazam es que ya está muy guapa y dijeron güey para qué porque de hecho en la versión original en la versión original de la uno si cambian o sea susan si cambia a otra chica que se parece mucho pero si es más adulta y en esta dijeron no ya la vamos a mantener que ella se acumula Shazam porque de hecho ya se entiende esta chamba que le acabas de hacer al guión pero pero no es que está guapísima es guapísima esa morra pero vuelvo a lo mismo es como de porque todas se están cambiando y mucho y menos esta morra ahí es donde es otra actriz o solo se parece en un chingo porque sí porque no lo explicaron le cambian como dos cosas creo que hasta el maquillaje como que también así como para que sea como un cambio porque en teoría por ejemplo ya ves que el gordito se supone que él se vería así y ya todo mamadísimo entonces es como como esa onda pero mira sí también hay que ser en la chamba al guión no güey a mí mi parte favorita es cuando están en el funeral de un niño y todos están tristes porque se murió un niño de 14 años le aparece Wanderum ¿qué pasó chavos? es que me mandó una carta de amor y ahora vengo a revivirla ¿quieren que les revive el chavaco? como chiste estuvo bien porque desde el set up donde él tiene muchos sueños con esta está divertido pero que nunca aparece y eso es como un metachiste no va a salir ¿verdad? sí pero sí salió pero no entiendes un poco a la roca porque no quería trabajar con este güey sí 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 totalmente pero creo que no es que también la historia porque también esta película tenía potencial podrían haberse enfocado también en el en el otro amiguito el que decía está malo de una pierna porque él tenía más de perder cuando pierde los poderes es como su él sí evoluciona algo que él quería hacer claro es que también hay el pedo de que la película se llamaba Shazam y la película se la termina llevando el no Shazam ajá justamente ese chamaco y justamente como toda la película anda luchando por no darle el protagonismo al niño Lisiardo como está luchando toda la película por no darle atención se la quieren aventar a Shazam y ese actor es muy bueno porque él sale en It él es el Richie Valen no Richie Valen es un músico Richie yo Richie Valen la bamba el de la bamba no se llama Richie el que luego se vuelve un locutor de radio pero cuando eres niño cuando son niños es el que hace la voz de él pero perdón él es el que lo interpreta es un muy buen actor el chavito es muy sí lo hace muy bien muy bueno sí su versión adulta el cargó la película sí que el carga la película pero sí esa parte de que les estuvieran quitando los poderes luego dándoles los poderes luego dándoles es mamado la verdad también eso como de a ver mendiga mujer inmortal güey de miles de años y se enculan ante el primer ese es un güey de anime de harem güey de japón nunca he recibido amor porque llega un vato a hacer la muestra mínima de afecto y las murras creo que este es el indicado wow este me va a cuidar a mis niños sí esa estuvo culera pero no tan pero no tan culera como la que salió solo dos tres meses después que fue The Flash no dames esto salió este año verdad güey sí ya esto estas últimas cosas salieron este año cuatro este año aventaron todo lo que llevaban aplazando por años porque recordemos que The Flash iba a salir como hace dos años este Aquaman debió también haber salido hace como otros dos años un año algo así verga ok bueno salió The Flash de 16 películas que se echaron en un año cuatro cuatro salieron cuarto de MSU güey salió este año de MSU güey qué horror güey es la despedida es la despedida más larga y más triste de todas las wow sí ya debían morir bueno pues Flash ¿cuál es antes de basura? normal pero no yo sí la voy a poner basura yo la pongo normal por Keaton no mega basura güey y super super chica lo hicieron muy bien tengan top agurren basura por super por super girl por este Batman y por no 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 para mí para mí para mí por superar cada mala decisión y decir esto no lo van a superar de pronto no no qué acaban de hacer para mí también se ve normal era visualmente se ve se ve terrible me vale que tantas veces digan era una creativa no se veía culera o sea qué chido que era tu visión creativa tu visión creativa era pesta fue eso tienen grandes tienen momentos que se ve que hay una gran una película interesante a mí me gusta mucho el plot de Sasha Calle como super girl me gusta este Michael Keaton sí está padre porque lo puedes hacer cosas que no podía hacer en las películas de Tim Burton por la tecnología y todo eso sí está cool se ve bien todo lo demás es terrible güey es este la escena de los bebés güey piensen en los bebés es una buena película güey la escena de los bebés güey piensen en esa güey no lo sé no mames no 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 te ríes güey si la ves y no mames qué pedo güey cuando van a arreglar el multiverso y después poner música de los Looney Tunes también tiene el uso más obsceno en mi opinión de un cameo porque no sirven de nada güey o sea de nada sirve revivir a estos superman clásicos güey es que también tiene Nicolas Cage como superman para eso güey aguanta güey sí pero Nicolas Cage como superman y ese güey ni estaba enterado de que eso iba a pasar cuando vi ese tiktok me dijeron que que salgo en The Flash y le ponen y dice soy superman se ve bien cool qué bueno que no pasó pero luego porque luego él dijo es que yo a mí me llamaron para hacer un par de tomas pero es que era como en plan de que nada más le hicieron como como testing no como el tracing de su cara para ponerlo en el CGI supongo porque se voltea como si el multiverso se colapsara atrás de ti imagínate el güey tiene de hacer una película con Pedro Pascal de puta madre y de pronto llegan y le dicen no ahora vas el multiverso colapsa voltea transmítelo en una mirada y yo qué 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 o sea pobre güey la neta no la neta si es basura chicos vamos vamos güey normal normal me divertió no 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 usen un batipapalote güey eso había mirado el batipapalote ok sí no es que sí existiendo güey George Clooney sigue siendo Batman no bueno eso es que no el peor Batman el peor Batman también ahí estuvo ok va porque la idea de Flash era que iba a destruir ya este universo y que ya iba a empezar de cero y al final no hicieron nada al final no hicieron nada no 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 acabó con ese universo sino que canonizó todos los universos ajá o sea le tenía una tarea y no supe ni qué hizo ni eso y es Ram Miller sigue siendo Flash según esto pero es cual señor usted ya está despedido esto es un buen váyase de aquí él es el que lo actualiza a su página de Wikipedia güey no 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 sigo siendo Flash con un guaguaiano agarrado sigo siendo Flash díganle bueno perdíganle la madre y ya después unos meses despuesito en agosto salió Bluebeeroo Bluebeeroo personalmente a mí me gustó mira yo personalmente acabando este show voy a ir a verla ya está en HBO no la he visto está bien está bien ya vale no verla pero yo creo que genuinamente es una película decente es buena y esa era mi razón para no poner a Flash en buena güey porque no quiero comparar yo prefiero a Flash va a ser normal ahí debió haber sido mala y basura en vez de normal mala y basura sí entonces como mala y culera todo lo que esté normal es malo güey ok y todo lo que está todo lo que está hasta abajo es basura y de Flash es malo o culero ya digando malo o sea así es culero güey la chile yo ya esta es mi colina no sé es que pese a eso yo sí me veo viendo Flash en el futuro si se me atraviesa de repente ese es mi medidor de qué tan basura o sea las que están en basura las que ya están ahí es así ni pedo me veo viéndolas de nuevo o sea bueno ¿quiénes están en basura? según yo está ahorita ahorita tenemos este Suicide Squad Justice League Wonder Woman 84 Chas and Fury of the Gods y Flash y Flash haz lo que quieras ponla donde quieras no, no, no ya si está mal o sea si digamos que estoy atado y me dicen tienes que ver una de estas definitivamente prefiero ver Flash Michael Keaton es que Michael Keaton y Michael Keaton Sasha Calle Sasha lo hizo muy bien está bien Blue Vero pues ya digo está buena yo lo digo que está buena está padre está divertida tiene buenos momentos digo es genérico superhéroe es muy genérico pero 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 estos buenos momentos la verdad te la pasas bien están en Florida que también está cool ¿cómo se llamaba? San City o algo así es como de Beach City algo así porque ya ves que en el mundo de DC tiene nombres super pendejos para ciudades famosas la ciudad como Detroit es Motor City ahí es donde opera este linterna verde este ¿dónde opera este Barry Allen? ¿cómo se llama? Star City Central City Central City y es como Chicago un pedo sí Ciudad Central Ciudad Central Gótica es este Nueva York y Metropolis también es no es Washington es que es el pedo wey canónicamente que eso me mama canónicamente Metropolis y Gótica están pegadas en los cómics y en todo en el mundo de DC Metropolis y Gótica están pegadas entonces me mama saber que Superman anda en el cielo viendo como a su mejor amigo un pinche wey con máscara de luchador le está robando y el wey dice no ese no es mi pedo y que Superman en un fin de semana podría erradicar el crimen en Gótica o por lo menos bajarlo a niveles razonables para que sea bonita como Metropolis pero no le va a quitar el brand a mi ciudad que es Gótica como se va a ver Gótica toda brillosita limpia chida según un día en un cómic sale que Batman se le acercó y le dijo mi ciudad es mía y Superman dijo por respeto a ti no me meto y es como wey o sea y chingan a su madre todos los inocentes quiero que no vean las personas ¿cuántas veces no los criminales han tomado Gótica así sin pedos y me encanta como su frontera es no Metropolis yo no me meto se está se está cruzando la calle pero no 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 wey está súper no wey no wey y lo mejor y lo mejor de todo de Blue Beetle y para usar esta cortinilla hoy este tiene escena post créditos con el chapulín colorado eso sí grandísima la verdad es que es que en ese sentido como mexicanos yo creo que tenemos como ese tal vez algún gringo republicano no le gusta ya salió a decir doña Florinda que no es cierto que se puso rabiosa nada más que si quería una tajada y ya dile que no mames toda su vida ha sido una tajada de todo lo que ha hecho este este sí ya ya estuvo bueno doña ya disfrute lo que tiene y se ha agradecido por eso este y bueno ese fue Blue Beetle que terminó en buena y por último por último pues ya Javi nos va a decir dónde queda Aquaman yo también creí que Aquaman si la iba a ver Mario la quiero ver pero para mí la veo contigo yo llévame yo no le he visto vamos todos vamos primero dime dónde la pondrías cabrón porque ¿eh? dónde la vas a poner porque si me dices mira mis papás si la fueron a ver y mi mamá dijo que está Palomera ok chicos para mí un placer informarles que es legendaria no no es cierto no es cierto no es cierto es buena es buena es buena es buena es legendaria aquí es la cosa hay algo muy raro porque en Aquaman se nota bien cabrón que hay un personaje que debería ser como muy importante pero que entre que sí está y no está que San Berger es lo que es lo que le dejaron con el platicé el chisme de mi mamá y su tarea fue fíjate si se siente como que la abrieron o como que sí está bien que no esté sí no 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 sí se nota bien cabrón no sé que la abrieron todo el subplot la cambian pero hay una escena güey donde no es por mal pedo bueno qué tan spoileroso me puedo poner no mucho no mucho porque no pero por Mario por Mario porque Mario sí la quiere ver en algún momento este porque pues parte de la trama es de que Aquaman tiene un hijo ¿qué? Aquaman tiene ese es el primer minuto ese es el tráiler bueno pero tú no ves tráiler tiene un hijo y en algún momento lo secuestran y es como de güey ¿quién va a ir a salvarlo? y es como todo el equipo menos mera y es como es su hijo güey ella es la mamá pero no sea por como que sale un barrio pero sí sale sí sale y mucho pero la cosa es que sale como en sus escenas de acción pero siento que todos sus diálogos se los cortaron güey porque hay un momento donde como que la cámara enfoca mera y digo aquí va a hablar y de pronto le cortan a Michelle Pfeiffer de ah soy la abuela y es como de güey ¿qué pedo? entonces sí aparece mucho en sus escenas de acción pero digamos que todas sus intervenciones se sienten como en la liga de la justicia que aparece dos minutos y ya yo si hubiera preferido que lo hubieran recasteado por el tiburón hay un personaje que es un monstruo ese güey tiene más líneas que Amber Heard y es como súper secundario en general la película mira sí la disfruté y me caga porque siento que mi peor crítica también es la parte que más me gustó de la película ok porque mucho aquí es como la trama como que aquí el verdadero personaje secundario es este Norm el el Ocean Master el hermano él se vuelve muy relevante en esta película y fíjate que me caga porque la manera que lo meten se me hace tan pendeja güey tan pendeja las escenas de Amber eran ahí eran de él exacto me dan y como que dijeron no cámbiale y ahora la película sobre esto y ahí se ve como que le ponen pero me gusta mucho su dinámica de él con Aquaman porque él terminó con que lo apresaron como que está en la cárcel entonces está muy bien Manta me gusta mucho como villano la verdad es que sí estuvo padre se me hizo muy un villano muy tradicional que ya es como la el este el sucesor ¿no? del Black Manta de Aquaman no es el mismo no es el mismo es el mismo Black Manta pero justo como que ahora ya es más relevante porque antes era como un achichincle y ahora es como el villano principal entonces está interesante hay algo que sí no me gusta que es como un plot point medio pendejo porque se supone que aquí la trama inicia con que Aquaman dice oigan y qué tal si le decimos a los humanos que no contaminen y el consejo de peces le dice no te voy a decir qué vamos a hacer o ellos dejan de contaminar por parte de magia o los matamos y yo de a ver a ver señores peces primero que nada no mamen no les cuesta nada decirle a la gente que viven acá abajo y que necesitan que dejemos de aventar este agua nuclear de Fukushima no les cuesta nada punto número dos en este mundo existe Superman güey en qué mundo ustedes dicen en ese aspecto si se me hace como una versión más cuando quieren hablar como de su geopolítica tipo Game of Thrones así siento que Wakanda Forever lo hace mucho mejor en el concepto de este si de peces hablamos si no pues es que son peces así pero pues es como de no pero dentro de la película si me entretuve si estuvo buena ok pero si siento que es muy larga dura dos horas dos horas porque es el promedio de todas pero por qué güey no mis juegos de alambre eran tres horas por eso tres horas la de me eché una de la nueva de Leonardo DiCaprio la de la de bastante es que la buena también ya no hace películas de dos horas pero tres horas veinte ocho minutos pinches tres horas y media pero sabes cuál es el pedo Mario que siempre que saca películas de tres horas veintiocho en minutos como esta de Irishman siempre las veces ah es que está de la avergadura en un chingo y qué tal está bueno si estuvo bueno ese es el pedo güey porque esa película ya está veible o también fue en la bahía de Torrento eh cuál la de la de los horizontes de la luna ajá es que todavía no está todavía no está en es que mi amigo que tiene cuenta de Amazon de estos está en en Prime perdón Amazon Prime chécala güey la neta sí está padre pero sí dura mucho entonces yo lo tuve que poner pausa en una escena porque ya dije más es muy heavy necesito respirar tantito porque es demasiado ahora que la veas cuéntanos porque el final está muy meta está raro está interesante ya también la había visto los vecinos de la luna ya la vi ya la vieron los dos sí ya la vimos el y yo si el final el que al final que dijiste que se pone muy meta porque es cuando están dando como esto como radionovela ah sí sí super meta pero me gusta todo porque fue una forma diferente de acabar una de estas películas de este tipo sí sí estuvo estuvo interesante esa pero sí hay escenas bien bien heavy bien heavy sí pues yo creo que ahora ya llega la época donde mis películas favoritas ya ninguna bueno tal vez bueno es que a ver de este año cuáles fueron cuál sería su top 5 porque acabo de salir mi cine de películas yo no hice yo no hice lista este año de qué vi eso es con el con el pase con el cinepolis club me lo mandaron sí a mi a mi cuenta ¿cuántas películas viste? el poster que te hacen tu poster según te la ultra verga güey sí no no a ver no me lo critique porque yo estoy haciendo estoy haciendo la app bueno un video que dice ¿quieres ver cómo fue tu año de película? está hermoso no pero a mí me gustó mucho porque todo eso de 37 películas 4 mil minutos en el cine y yo ¿qué? sí lo peor es que agarré y fue como estuve viendo cuáles películas no sé cómo tres veces que viste Wakanda Forever no o sea es cual sí vi como cuatro veces la de Kimetsu no Yaiba recuerdas que hasta iba a rifar un boleto que nunca rifé porque compré los boletos mal según cinepolis la vi tres veces güey pero yo nada más soy muy que según tenías que también iba a hacer rifa pero que tenían que ir a una plaza de ese para la chingada pues es que era mi boleto que me compré extra güey que querías que hiciera perdón este pues yo creo que digo no en un orden específico porque eso me lo tomaría más tiempo pero mi top 5 sería John Wick Spider-Man Across the Universe Guardians of the Galaxy Barbie y The Lord's The Lord's The Lord's The Lord's Ven a más güey el barbero bovino próximamente mi película favorita del año también va a ser El Niño y la Garza y este y Godzilla Godzilla el mismo día el mismo día pero en Cinépolis hay una preventa de un preestreno de un preestreno y te van a dar boletito bonito en Godzilla en Godzilla yo ya estoy yo no hypeado ya la vi pero ahora la voy a ver pero ahora le vas a entender bueno le vas a entender completo más exacto y no yo estoy emocionado también mi problema con El Niño y la Garza es que me dieron muchas ganas de verlo en inglés güey porque el trabajo ¿no has visto quiénes doblan la película en inglés? Robert Pattinson William Defoe Robert Pattinson es la Garza güey llega rojito pero algo muy cierto y lo voy a decir desde ahorita los gringos doblan de la verga en japonés o sea las películas de anime las doblan de la chingada por más por más bueno que sea el actor y digas ah no me reconozco su voz está bien es que digo aquí también a lo mejor la estoy cagando yo pero según entiendo las películas animadas las hacen con la actuación de la persona o sea primero es como de vamos a actuar la escena y con base en eso animamos exactamente y en México y por eso hemos masterizado mucho el doblaje en México o en todos los países que doblan más películas porque nosotros bueno el proceso al revés es como de la actuación y la intención ya está hecha tú lo que tienes que hacer es darle tu interpretación a lo que ya está planteado y por eso cuando a los gringos les llega un material que ya está actuado y ya está ya tiene una intención a ellos como que les cuesta adaptarse ellos como que no hacen ese pedo pero eso también como que de repente se escuchan muy sobreactuados por ejemplo sí tienen un problema porque ya es el mismo problema de México también que contratan los actores de renombre con los que acabas de decir pero que no tienen pues el mismo no sé como la experiencia con doblar películas adaptarse a lo que adaptarse entonces porque yo también he visto unas en inglés de anime donde creo que salía este Qui-Gon ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? puse un capítulo en inglés la vi y dije ah pues escucha por lo menos le puedo entender pero después descubrí que está en español y huevos el doblaje en español está magnífico de hecho sabes en ese tenor que me pegó también nada más para tal vez mencionarlo aunque se ve un poquito antes de todo esto ya terminé yo de ver Scott Pilgrim Takes Off y sabes que si siento hay veces porque si son las voces originales son el cast oye como que orgánico si son las voces si están bien están en tono pero sobre todo a Mary Elizabeth Winstead si hay veces que lo oigo y digo oye Ramona que puedo como que te vives medio como desconectada y en general y eso que es gente que también ya tienen como experiencia porque por ejemplo sabes quien no se oye muy bien mi novia Audrey Plaza me encanta esa mujer pero tiene escenas donde no se oye chida y la morra tiene experiencia porque ella es una de las primas de Korra en la leyenda de Korra tiene un montón de esto y es como de que pedo o sea ustedes no le saben ni es doblaje porque es la versión original esto es como de la actuación de voz no se la sabe pero es que a lo mejor ahí el proceso también se lo cambiaron porque como es en el estudio que animó es japonés yo creo que no había tanto ese chance como de que o sea se tuvieron que adaptar a la a la hechumbre a la japonesa o sea creo que fue primero en japonés ellos tuvieron que adaptar y entonces puede ser también ahí hablando creo que el director es Edgar Rohn es que no ni siquiera dice aquí o sea si dice lenguaje original inglés japonés elijan uno pero le hicieron de los dos a decir le hicieron de los dos pero pues entonces si se si hubo una animación primero antes de que ellos pusean las voces y es donde falla donde ellos fallan porque si como dices habían muchos que se muchas escenas donde se escuchaban muy planos no si está pasando el que me gustó mucho no voy a espolear entonces lo voy a decir el actor y así lo conocen pues que chido me encanta pero es que es de mis actores favoritos pero siempre olvido su nombre Michael Cera Sonic Will Forte Will Forte Google es de mis actores favoritos salen The Last Man on Earth McRuver McRuver ah ok y pues hace un personaje pues que no puedo espelear pero muy emblemático en la serie y ese él si me gustó como actuó su voz ese si fue de los pocos y me gustó esta nueva como visión de la yo creí que iba a ser una calca de la película si es un temo ese también es un temota porque también a mí me sacó de pedo o sea en Japón este gorra se lo espitroneó todo en una madrugada nadie sabe cómo yo creo que ahí Mario le prestó su giratiempo pero en el viaje él ya lo había visto y era como pero qué pasa se adaptaron bien el cómic y fue como no te puedo decir nada todo lo que te puedo decir es un spoiler todo lo que te puedo decir y tú ya lo acabaste David ya 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 yo llegando acá fue día uno entonces todos hacemos un seno sí un seno vamos a poner un spoiler menóide ahorita hablando ya de este a ver Wilforte para ver creo que ya sé quién es y ya sé necesito que se le aplican después el old old Scott si ya decía así no se escucha Michael Cera no 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 estaba justamente estaba viendo esa parte y es como ese no es Michael Cera verdad no no como que aquí sí hicieron otro hicieron ricas ese es Akuma ese actor Wilforte es de mis favoritos y nada yo sí recono así momento que hablo dije ay Wilforte es de MacGrover ¿qué hace aquí? ¿cómo se llama el actor? me llama Wilforte Wilforte y sí es de mis actores de comedia favoritos ya 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 oye la verdad ya ya ahora ya que estamos en el spoiler noide y güey qué pinche serie tan vergas güey las peleas cabrón sí ese güey Wilforte desde el concepto los chistes todo güey todo me encantó la revisión de güey o sea es una revisión muy interesante del material original güey sí güey ¿por qué? y además se expande el mismo universo de Scott Pilgrim de manera de una manera muy creativa porque ni siquiera como que te ponen el tema del multiverso no nada más están ahí planteando el viaje en el tiempo en todo caso exacto claro o sea yo tenía una teoría de que oye qué tal si el que se lo robó es el de la de la película y es como más o menos lo que pasa ¿no? no pues es que sí es lo que pasa lo piensas si es el de la película tú viste la película y tú crees que terminaron felices por siempre y al final al parecer el güey se volvió locos en cosas el de la película la cago y el del ánimo tiene eso es lo chido porque sí se puede subir uno a la serie pensando que sí es la secuela de la película pero que no está relacionado con la novela con la novela gráfica como que eso sigue siendo su propio universo y está bien nada más toma su estético y el vídeo de hecho en muchas cosas a mí el chiste de que cuando John Neal escribió una película y el director es Edgar Drunk en lugar de Edgar Wright el director dije no mames que cagado güey me gustó mucho güey la neta todo ese concepto porque aparte sí ataca algo muy interesante que es de que si analizas tanto Ramona como Scott eran personas nefastas al principio y al final de la película o sea en realidad Scott se mamó con Ives güey él no terminaba sus relaciones chido y Ramona también en aspectos como güey nada más toda la película te la pasaste haciendo nada mientras este güey se verguiaba a tus a tus ex novios para estar contigo que tú ni encuesta ¿no? y aparte la verdad es que en la película si lo comparamos con la química que tienen acá no había tanta química en la película como la que hay aquí aparte también maneja algo muy interesante que es todo el concepto de la ley de los ex novios es que al final el que logre vencer a Scott se va a quedar con Ramona Ramona claro y en el primer segundo capítulo que matan a Scott de pronto es como de ah pues ahora yo lo vencí ya vas a regresar conmigo y Scott no creo que no exacto y llega la junta directiva de los ex novios pues al parecer no funciona amigos o sea aunque le hayas ganado a su tal novio no va a regresar contigo Mathew Patel me encanta güey me encanta o sea era de mis personajes que dije güey es como dos minutos pero me encanta este güey y hacía todo su arco así de güey le acabo de ganar obviamente no iba a voler con nosotros no mames si es cierto pero estamos todos bien pendejos justo que Ramona hablando con todos es como tanto ya entender cuál ha sido su problema con ellos que es que ella le da miedo o sea ella simplemente siempre que empieza a salir con alguien simplemente se va y ya que es la bronca que eventualmente va a tener con Scott en el futuro y el perro una vez en un día se le va exacto y Scott no está definitivamente preparado para lidiar con eso y está chido que toda esta serie es como ella haciendo las pases con cada uno de ellos y es como ah no mames si me mame creo que mi pelea favorita es la de la que pelea contra esta contra su novia esta ah si como se llama este ah cabrón se está viviendo ando aquí Roxy Roxy se llama su novia este no solo porque tiene un beso lésbico al final ok con la con Kimway si 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 es como de nada es un chico si se va a ser chico si también Knives tiene un gran arte le dan o sea ya no se reesclan a varios personajes si les dan un propósito bien chingón a todos porque nada más en la película pues realmente Knives nada más era como le gusta Scott y ya no tiene ningún otro propósito que eso y aquí era como de aprende a tocar instrumentos va a estar en la banda también el vegano el actor que termina siendo amigo del otro bien chido les da un peso más cabrón la verdad es que si me gustó muchísimo y si es como una buena manera de coronar como ya todo no sé si algún día me voy a sacar nada pero como toda toda la saga de mi vida se quedó como en continuará que ya dijo bueno han dicho todos como de que no esto no no se pensó para que sea continuación pero es como de pero si nos dan dinero pero si les gusta porque si vi que estuvo Miley bueno Miley no me acuerdo como se llama pero él si salió y dijo no ni voy a hacer segunda temporada porque me la van a cancelar entonces ni me voy a esforzar pero igual hace como un chiste en plan de es lo que le pasa a las animaciones no y está bien que en todo caso que este se vaya si se hace una segunda temporada que la trabaje igual como de que si es autoconclusiva pero que deja una puerta medio abierta que si se podría hacer algo pero que no no a huevo tenga que pasar porque está como esta onda de que Yuli y este y Gideon como que los dos si quiere pero como que el güey no se quiere hacer malo para seguir gustándole a Yuli no se complotearía y no este güey es un pendejo cuando se lleva 15 minutos y le hagas a su casa el chon no es así ahora ¿qué? ¿todo se puede quedar a vivir aquí mi amigo? claro que no viejo imbécil ese es el sueño que me corran de mi casa y terminar viviendo de de maneras con Dabi con Dabi con Dabi con Dabi y cuando regreso estamos armando legos ahí su fuerte de albuá todo el lego y es joder ¡Bienvenida a casa! ¡Bienvenido! Javi que tiene todo ordenadito güey de pronto llega y todo un chingo de amigos güey así todos como ejercitos hay chingados en las almohadas ¡Güey! hay que hacer una super pista en tu depa güey de Mario Kart de Mario Kart de los chingos de realidad aumentó y a David le encanta la idea le encanta la idea lo hemos abierto lo abrimos lo guardamos en su cajita esperando este momento ahí está acumulando por uno porque está en vitrina sí ¡Wow! qué grande pues esta fue una gran mañana de navidad ¿no amigos? ¿qué van a hacer ahorita? yo creo que pues abrir regalos regalos ok no me traje nada yo voy a aprovechar y voy a armar mi mi lego del pacman ahora sí ya en tranquilidad es mi tradición navideña armar lego volteo porque no estaba seguro que era el de pacman dijo el de pacman ¿qué me regaló? me pregunto si David alguna vez armará su gundam o me va a esperar te voy a esperar vamos a ir por el calentado ¿no? la idea la idea es esperar al gorras también que para para poner así como señores a llegar armando monito queremos ser Guillermo del Toro y Alejandro Cuarón ajá Alejandro Cuarón si se llamó así como que no me sonó no, si es Alejandro Cuarón ¿no? pues Alejandro Iñat y tú Alfonso Cuarón Alfonso Cuarón lo comité lo fusioné con Iñarritu Alfonso Cuarón y Fernando Fernando Iñarritu no mames Alejandro Cuarón el director de la de la ¿quién habías dicho sobre todo? ¿estíbo Mali? ¿estíbo Mali? ¿estíbo Mali? ¿estíbo Mali? oh que la chingada ah vámonos ¿no? ¿qué? los comentarios porro ah sí sí la sección favorita de Javi es Navidad ahorita saliendo saben que también tengo ganas de ver Tokyo Grandfather ay sí esa está en creo que en HBO en Disney en Disney ah no mames no quién sabe está muy oscuro también la de el samurái de los ojos azules o algo así esa está en Netflix esa también esa está en Netflix yo este ah se me dijeron que están chido en samurái de los ojos azules yo de som 100 ya voy en el capítulo 8 o 9 algo así ya se integró la la mejor la alemana grande y está muy chida y ya justamente ayer salió el último capítulo sí por eso lo volví a retomar porque ya ya vi que sí le avanzaron está cabrón porque ya vi el intro completo y sí o sea ya entendí que antes rellenaban los espacios con escenas de capítulos anteriores pero ya es que el intro está bien bárbaro sí la verdad es que yo siento que es un grande anime pero tuvo muchos problemas creo que es demasiado ambicioso fue demasiado ambicioso para lo que podía ser su estudio y ah bueno nada más una noticia de la semana rápido antes de que vayamos a los comentarios ya vieron que va a haber un remake de One Piece sí güey de los creadores de los animadores de Attack on Titan de Attack on Titan de los chidos de las primeras temporadas de los chidos exacto sin ofender a Mappa pero no las últimas temporadas digo qué culeros de alguna forma es coneja todavía no acaba One Piece pero ya va a salir wow pero lo que lo que estábamos teorizando de este lado de que por qué están haciendo eso yo creo que es porque se está volviendo tan masivo que mucha gente le quiere entrar pero tampoco se quieren soplar los mil capítulos y tampoco se quieren esperar a que avance la serie live action porque pues es muy caro claro y si lo volvemos a animar o sea yo siento que la primera temporada en 15 capítulos se van a meter fácil los primeros 80 del anime regular claro es que lo que te digo de One Piece y tú ya lo has visto es que el relleno no existe como hay relleno son como 5 10 capítulos y en toda la serie te son muy contados no es como Naruto de obsceno de que 200 capítulos de relleno no One Piece el relleno está en las pausas en recordar otros capítulos en los momentos donde nadie hace nada y esos son los rellenos en los capítulos los capítulos son como que 3-5 minutos y los otros 15 se hicieron bien pendejos si no o sea viéndolo en Netflix está así el timeline te dice al principio de skip intro le skipé hace el intro y son 15 minutos que hice en el capítulo anterior pero si lo dejas es que ni siquiera te dicen en el capítulo anterior nada más empieza el capítulo y es que esto ya pasó eso ya lo digo pero si no te pones listo en un momento y es que aquí empieza el capítulo por eso está esta forma como diferente de ver lo que es esta página en internet que es de fans para fans One Piece que quitan todas estas cositas y te hacen te arman capítulos como más fluidos para que te los puedas ver en menos tiempo que en teoría es lo que van a intentar hacer con este y aparte mira los que han hecho esto que es este estudio beat ha hecho Spy Family ha hecho Ranking of Kings la primera parte de Attack on Titan entonces yo la verdad les tengo mucha fe y se me hace una buena manera porque como dicen yo que soy novo fan porque me uso mucho el live action quiero entrarle yo si lo veo digo prefiero ver como el remake nada más porque eventualmente tienen que alcanzar al manga igual que el otro digo jodido uno que ya voy en el capítulo como 380 y pues ya me van a hacer una versión más bonita y que voy a tener que ver que culero ser el otro estudio pero lo que yo creo es que al igual que con Titan pues esto va a estar dividido en temporadas mientras que el otro estudio el de Toy Animation es básicamente todos los todos los domingos perdón porque ahorita va a tener un break su pequeño break de creo que dos semanas y ya sigue y sigue y sigue la serie pero este si yo creo que hacen bien una temporada la hacen chido están haciendo más rápido capítulos de lo que yo puedo ver los que pedo no si o sea si no estás en el barco el barco te deje y si le dije o sea para mí fue una gran oportunidad por decirle a likes tú quieres que vea Rebelde y Floriciente One Piece One Piece la versión mejorada resumida el macho aquí no te voy a hacer ver mil capítulos pero podemos ver esta que viene con un ánimo pues esperemos esperemos a que salga yo creo que va a salir el próximo año y a ver yo tengo esperanzas moderadas yo también tengo esperanzas sí otra cosa ya también salió este What It solo he visto el primer capítulo que es este con Karen Gillis que hace de de gulas de nebulosa y ya está hecho esto un buen regreso para el Wario yo vi en el nombre de los episodios hay un episodio que me interesa mucho es creo que como el quinto el sexto pero nada más vi la lista el pedo es que como que el nombre te lo espuelve un poco ¿no? porque es que el primero es como ¿qué pasaría si Wario no digas no digas no digas no digas de la primera temporada de la primera temporada ah sí ¿qué pasaría si Hampin matara a los vengadores? es como de güey ese es el plot twist ese es el plot twist del episodio güey no mames digo sí claro pero aquí esto la verdad sí se ve interesante igual iba a ser como de lo mejorcito que ha hecho el MSU en Disney Plus yo creo entonces vamos a a darle una oportunidad de los episodios van a salir diarios de aquí al 30 y pues entonces denle amigos denle ahora vamos a los comentarios y un segundo bueno voy a buscar no encuentro mi celular dice bueno podemos empiezo yo ah sí sí por favor empieza Pablo empieza diciéndonos primero que nada Charles me levanté con dolor de garganta David me dijo I know no tomes antifluidez porque aparentemente según la Profeco este ah no según un investigador dicen que eso no sirve yo me paro un pito y para nada este Martín dice puedes ver cómo la energía se acumula en Javier ah sí claro claro este es nuevo Martín Ansaldo 7111 es amigo de Palesunio no es Gorras ah es Gorras pero se cambió este güey es que se cambió la cara porque porque es diferente la cara me sale con esta cara me sale la cara de Paolo ah ah de nuevo está funcionando güey Martín es Paolo no nunca tuvimos un fan por eso por eso él sabe lo de que es hablar con es que yo creo que Paolo lo escribió usando el Google güey nunca vi a Paolo y a Martín en la misma habitación güey no más por eso me confundía no más ves la cara de Paolo se movió a ver por el siguiente dice Martín la lista de esto es gaming de Palesun es con 2 la de Javi 12 juegos y contando ay güey o sea me está ofendiendo Martín puso 30-30 y ojitos no sé qué es el 30-30 pero alguien puede checar ah los timestamps los timestamps creo que es cuando dije que los iba a poner en este episodio ah lo de lo de que pusiste los timestamps cabrón porque lo hiciste ajá y por qué este no lo tiene bueno Bicho dice momento muy turbio para el gusto de la gente dile a ese blasfemo que no compare el Pikmin con ese tal las aventuras de Carla Panini contra las máquinas o sea Horizon wow Pikmin es para hombres sí Bicho dice ¿Quién es ese tal? ¿Quién es ese tal? Mario del que ustedes hablan ahora eso tiene contexto y vino a reclamarme al a mi stream eh dicho es que en la parte en cuestión este David de mi Zápolis no te preocupes por Mario es que él se tarda en reconocer a la gente o no esos nombres se tarda dos años en aprender en saber quién era Bicho Franco y Bicho Franco lo tomó personal algo que yo no dije Bicho Franco hay muchas maneras de tomarlo Mario y seguramente Bicho ni siquiera ve tan constantemente el Ceno Show pero le atinó y vio ese le atinó y todos los que pudo vio ese fue a reclamar ya de qué diablos me estaba hablando ¿quién eres tú? no 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 Bicho Franco dice me cae bien el caballero que está hablando del miénteme Pinocho salvo lo de que es fácil el juego concuerdo con todo lo demás wow es que lo dice un fan de de los Souls entonces a ellos les mama decir que todo lo que no sea Souls para ellos Souls ese juego está difícil Elden Ring no mames está bien pinche fácil me lo acabo con los ojos vendados con una guitarra no mames no tenemos la misma neurona que miedo me da el lice cuántico de nuestra única neurona que tenemos regresa comentarnos en videos pasados estos no los pueden ver Javi creo pero ahí van el número que dice Javi cayendo en la frase publicitaria más prehistórica comprendo porque se acaban igual quiero un palomitero está hablando de no quiero saber dónde escondiste tanta merca en el aeropuerto con eso de documentar de a huevo solo pensaré que si algo huele raro ya sabré el por qué Javi mándame a dormir inserteme de Lenny aquí pero yo que yo acabo de llegar Arturo en el de los Game Awards dice me gustan los musicales y los videojuegos pero no se me antojan juntos porque el premio de Iron Mouse lo recogió una mona china animada que provocó que Javi se tocara por debajo de la mesa se me antojó jugar eso de Baldur's Game se ve cool y tiene el mejor actor con lo que me gustan los juegos peli creo que ese es mi tarjet ok ok Pablo dice perdón por tantos comentarios te perdonamos y que bueno que comentaste luego Arturo sigue en el de Awards porque Arturo vio al parecer vio los Awards con nosotros se echó las 3 horas que bueno wow y dice la saga de Prince of Persia es muy famosa nunca la jugué pero entiendo que es una de las sagas más esperadas que volverían que volvieran en forma de la nueva generación pensé que iba a generar más ruido ni lo pelaron el de Avatar también se me antojó tanto juego por jugar y tampoco y el de Avatar ya salió ¿no? el de Avatar ya salió de cámara creo que sí güey es que vi que era tendencia en con Gears of Pandora salió el 7 de diciembre para Playstation 5 PC y Xbox Series X es que está padre pero es que güey ¿qué te está diciendo? que este Artero dice perdón ya Artero dice ¿por qué quieren ver The Marvels? a Adrián le regalaron pases que resultaron ser una sesión de una hora de ventas de una editorial queriendo parecer moderna después de eso ya pudimos ver la peli y no la aguantamos ni entendimos muchas cosas nada tiene sentido esa acción burda por aquí por allá a mí Brie Larson me había caído bien en la primera pero para esta olvidó el carisma en el camerino y yo no diría que Capitana Marvel es precisamente el mejor papel para la carisma de Brie Larson los demás personajes más más de lo mismo es la segunda vez que me salgo de una sala de cines sin terminar la película y tu pequeño la primera que eso pasó fue una vez que iba con Adri era una peli mexicana con Marta y Gadera y un fumable por lo que preferimos dejar de prestar atención eventualmente salirnos porque ya andaba yo enchipotado y ella chacueleando por lo que preferimos irnos a echar patrulla tres palabras que no tengo adentro enchipotado es de que se le había levantado la carpa y lo demás sin el gusto echar cajuela es pasión o sea que Marta y Gadera los prendió entonces se salieron de ver la película porque estaba demasiado pero no era con Adri 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 que fino que fino por eso Adrián y Adri Adri los lo decía de cariño Arturo dice tan culeros estuvieron los premios que la mente de Martín se fue de sabático si estuvo bonito el pupurrí final para presentar el goti y miren ganó el que dijo Adri definitivamente ahora siento que debería jugarlo le pediría su opinión al DC Ale pero él sigue sin saber de qué va ese de post-trauma que ya no dejaron ver al final del show después del DLC ya sabemos más de qué va después del show anterior y pues a lo mejor eventualmente nos subimos al mame pero es que tengo es que aparte es multiplayer eso sí me gusta porque sí me gustaría jugarlo con ustedes si nos subimos en bola a lo mejor hasta es más divertido a verle el siguiente de Martín ahora sí ya en el de ahorita y el del y el del cartel cartel del parque hundido Pokémon Nueva Generación no es no es de la Trinidad habla de que Palesumi somos de la Trinidad de ah ya ya el cartel a ver espérame o sea es que somos de Trinidad del parque hundido pero él dice el del cartel parque hundido Pokémon Nueva Generación no es de la Trinidad 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 sí es un comentario si necesitas subtítulos muy padre muy qué lindo comentario déjalo vamos a poner aquí en la puerta del refri qué bonito gracias Palesumi dice muchas gracias por invitarnos estuvo muy chido muchas gracias Palesumi estuvo muy chido yo me la pasé increíble Arturo dice wow el invitado de hoy tiene voz del locutor Baja Calzones buena adquisición senos con que cogerse un oso definitivamente debo de jugar Baja Calzones es que vean vean que la realidad de este año pasé todo mi tiempo en FIFA 2023 y un buen rato en el 22 ¿por qué soy así? esa es una buena pregunta pero según él ya no va a jugar FIFA porque pues ya este pues ya no existe ¿verdad? y el ¿cómo se llama? EA FC algo así el de fútbol de EA que no está tan chido y pues el de Konami que es gratis pues es gratis entonces la promesa no es tan tan chida tampoco tiene sentido Arturo dice Gotham Knights lo empecé en el PS5 y tampoco me pareció malo pero se siente demasiado la copia de la saga Arkham hasta donde llegué no innova nada pero es divertido igual venció mi suscripción a PS Plus y ya no puedo jugar en total jugué hasta hoy 700 horas pero en su mayoría fueron de FIFA 23 y un poquito FIFA 22 algo de Resident Evil 8 Spider-Man y Mortal Kombat 1 700 horas médica te dijo leen el siguiente Javi no te oyes Javi no te escuchas ¿en cuál es el siguiente? así fue el PS5 voló ah no ah sí lo que les conté de que Mortal Kombat fue demasiado para el Play 5 así fue el PlayStation 5 voló el regulador el pedo que lo sigue haciendo específicamente con Mortal Kombat 1 pero creo que es que lo force lo lleva al límite aunque descubrí que solo se sobrecadienta los reguladores después de que se enfríen siguen jalando ya le compré uno más mamalón y ya no ha pasado aunque ya casi no ha jugado llevo 10 días sin vivir sin vivir en la que fue mi casa espero que para cuando lean esto ya todo vaya mejor y haya regresado a mi casa a las mierdas espero que sí viejo el medio comentario nos tira una bomba de drama pues igual está viviendo como el chavo del ocho con su palito y su ropa espero que no esté en la vida yo compré Gator Hero para Xbox 360 hace un año en 1300 me salió en 2000 cerrados ya con el juego de Metallica uff no me pareció tan excesivo fue en Plaza Meave en el centro si solo vas ponte pistola para que no te roben y te timen a mí yo por eso por eso empecé a comprar en Mercado Libre porque me me tuve que palabrar con un vendedor y no quiero volver a vivir esa experiencia nunca gracias este curiosamente ese 360 que un conservo es la última consola que nos compraron nuestros papás a mí y a mis hermanos porque siempre fui yo el que las jugó ah que padre tienes como esa consola que esta me la regaló fue lo último que regaló si yo madre mi Game Boy así que no sé de ese mundo es que pinche juego de los increíbles güey que se cree no caigan en la publicidad de Mario amante de Xbox oh wow Howard's Legacy hoy 19 de diciembre de 2023 son 600 baros más impuestos en la PC Store en la PC Store sigue con esa voz con esa voz Mario sería casi lo mismo o menos que los superprecios de Xbox entrarle al PC 5 es una gran consola con los mejores juegos exclusivos y gran rendimiento si te gustan los juegos de Nintendo podrías entrarle al Switch pero mejor espera que salga el 2 exacto pregunta seria pregunta seria se puede comprar el Playstation 5 en Amazon Japón por el tema del precio o sea si lo traigo para acá jala como el Switch vamos a investigarlo vamos a investigarlo pero creo que no debería creo que ese pedo de las consolas regionales solamente Xbox estoy a esa resolución de duda de tener un Playstation déjame te investigo y te digo que pedo y si no pues el que tu caso sea un caso de éxito recuerda que según Kavi ya estamos en días de lo que anuncia el PC 5 si jala mucha energía pero creo que con un regulador mamalón y un diablito en el medidor de luz se soluciona también que tu Howard Legacy este canzolaco de 10.000 baros y un pinche diablito pues es que hay que balancear hay que balancear men más men más si quieres chantan ¿verdad? este por fin vale la pena desempolvar mi Playstation 5 que está debajo de mi tele ahora solo falta que los juegos digitales salgan al mismo precio que los físicos maldito Sony ¿verdad? perro yo pago a Google yo pago a Google por lo de las fotos es tan sencillo guardar las fotos ya que la tomo y está almacenada en la nube como en Apple ¿no? este como en Apple you peasant eso me gusta pero últimamente cada rato me está dice y dice ya se acabó tu espacio ya no tienes espacio no vas a recibir correo gracias al estúpido de Whatsapp ¿cuántas cosas tienes metidas ahí? no es infinito ¡de acuerdo! ¡de acuerdo al porno! yo 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 son de los que regularmente de cada cierto tiempo si le da mantenimiento a todo ¡larga vida al porno! borro todo del teléfono este el Google Fotos no le he comprado cosas extras tengo 15 gigas para almacenar fotos que sé que tengo que acomodar eventualmente en mi compu entonces este ahorita por ejemplo ya lo de lo de Japón ya está en en mi compu almacenado como se han almacenado las cosas desde siempre y en la nube nada más tengo lo muy esencial yo también yo mi objetivo es que ahorita a final de año voy a dejar como todo mi drive es que Apple o Android o Google te romantizan mucho este pedo de que tengas todo en la nube porque pues ellos te hacen ¡ay! ¿quieres ver todas las fotos de la persona que tiene esta carita? ¡ay! ¿quieres ver cuántos años cumpliste con la persona que tiene esta carita? ¡ay! te hicimos un álbum de cuando estaba me encanta o sea eso está precioso pero si por alguna razón te arrojan tu bueno no porque está en la nube pero te quedas sin espacio y hay fotos que ya nada más están en tu teléfono entonces como que ahí empieza a ver o sea a mí me gusta tener el control pero también está chido pero también está chido cuando pones la carita y se dice sí y borra todas gracias y ya ¡guau! no tienes que ir todo con inteligencia artificial ponle la cara de un minion y ya luego el siguiente es un gran comentario déjenme los leo gracias Javi muchas gracias eres el mejor de los mejores ahora sí podré saltarme todos los momentos en los que hablan de productos Disney como Star Star Wars es que dice el hermano si no le di click Star Wars o cosas feas así después de perder mis comentarios tres veces y volver al seno show tres veces para poder comentar veo que en este seno show Javi no cumplió gracias por comentar el siguiente comentario ¿por qué Javi? ¿por qué no? ¿por qué no lo hiciste? ¿por qué no lo hiciste? se me olvidó es que ¿sabes qué? es que ha sido una semana difícil ya me di cuenta que lo que debo hacer es los timestamp lo debo de ver cuando todavía no se sube ya vi que puedo ver el video ahí completo y ya sacarlos los tiempos no porque normalmente lo hago como el lunes pero la neta es hacerme pendejo tres horas de no chambear por estar viendo el show y estar viendo así como al lado y estar anotando mis chistecitos le vamos a encargar a su Emmy que meta presión por cierto el siguiente Javi si hubieras puesto timestamps de haberme evitado a escuchar sobre Star Wars mal y te imbécil y como este tampoco va a tener timestamps te vas a tener que soplar todo lo que hablamos de ese universo lo bueno de que eventualmente se lo sople es de que puedes saber lo esencial del tema para hablar con sus amigos los aldeanos sin necesidad de clavarse en estos temas no mames te imaginas si cierto si Javi juegos antiguerra metal gear solid metal gear solid la serpiente sólida el pispiote sólido yo estoy jugando el fornite nada más para sacar la skin del snake y pueden utilizar su cajita en el fornite yo creo que no porque no tiene ese nivel de amor cuando gana o cuando pierde como que ojo de agua es otra región es un DLC si es un DLC de la ciudad de México es el DLC de la vida de Javi o sea cuenta como que está afuera y eso está cool a ver vamos a leer los de Javi Javi dice y los les prometo chicos este es mi compromiso les prometo que este video si va a tener el otro el otro ya fue no el otro ya tengo la mitad hecha pero es que no lo terminé de ver pero tengo la mitad hecha entonces déjalo pongo este y ahora si este es mi compromiso con ustedes todo el 2023 cada show donde esté mi hermoso no 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 si es como de Martín y David en la mañana no eso sea 2023 yo solo yo solo veo shows donde esté yo estoy viendo estoy viendo este como estás saltándote las cosas legales 2023 o 2024 ah 2024 no les pasa eso cuando cambian de año ah ya no hay otros a ver todo como un mes como ya poner bien la fecha primero de enero 2023 ay no era 24 dice Tofi vaya jugando Pau Patrol di que mencioné Pau Patrol no era este es que en ese momento dijimos algo de un algo era otra Patrol pero sonaba como que era Pau Patrol jugaste un juego que suena como Pau Patrol yo recuerdo pero yo creo que te imagino perfecto en la noche salvando perritos entonces dice quiero el giratiempo de Mario es mío todos mío ahorita acabando el show podría haber este Invincible la película de Scorsese Blue Beetle y acabar de ver Pluto pero solo puedes coger una de esas solo puedes elegir una y para el resto del año Abby dice por último pensaba que Palesum tenía ternurines en el fondo no pokémones los gatoros la decepción está vivo debería cambiar de giro dice sí ahora haz ternurines tamaño kawama pues muchas gracias a todos los que comentaron les deseamos una feliz navidad y que les hayan traído los regalos y feliz año nuevo porque un gran recalentado que se la pasen chido con sus familias avance pedos hoy también porque es navidad todos los días todos los días mañana hay que chambear todos los días de aquí a los reyes y pues ya nos vemos en la que sería ya temporada 4 ya 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 queremos otra vez vacaciones amigos regresamos en en octubre nos vemos en el 2 de enero nos vemos en el 2 de enero no se preocupen vamos a tener grandes momentos como en este ya recasteamos a Seal a quien quieren que recastemos después Mario, David a mí no recasteamos a Seal quieren que recastemos a Martín ajá sí contratamos a Parezo vamos a regresar y solamente va a ser David el original y van a ver un chingo y cuando vean que no funcionó vamos a estar trayendo de regreso a ver no mames de New Generation fenomenal de New Generation Donald Glover se salió ¿por qué pasó? o va a ser o va a ser Bob y otros tres Donald Glover se salió eso sí Donald Glover se salió de ahí este nosotros en el siguiente es que es que es que tengo un amigo que uno que vio también conmigo cuando íbamos a la universidad y dijo oye ¿tú te has percatado que tu amigo no te van a decir nombres? se me parece no te van a decir nombres si no has visto googlealo es solo un comentario sacista sí nada más nos vamos a decir nombres donde tal vez y solo tal vez estemos en la cuarta temporada y empecemos el año con todo nos vemos hasta luego feliz año feliz fiesta nos vemos a mediados de enero nos vemos amigos no olviden encontrarnos con Pales Zoom este 6 de enero en el Parque Hundido bye se sigue en el Parque Hundido toca roble